Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el nuevo mapa de Biome Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso En este caso van perdiendo 3 a 6 Y me viene muy bien este mapa Para saber si hay hacks y también para ver Si es un mapa competitivo Porque como sabéis chicos yo este mapa No lo he defendido, lo he jugado En el modo casual, no me ha gustado Pienso que es un mapa muy amplio Con muchos recovecos, etc, etc Así que vamos a ver Como veis arriba a la izquierda Tenéis el mapa, muchos pasillos Demasiado grande de mi punto de vista Pero también como esto no era grande Overpass es grande, así que veremos Que es lo que pasa, tirar ese molotov Al fondo justo plantea la bomba Y se hace la doble Como veis, escondiéndose en una esquinita Se ha conseguido hacer la doble baja Y es que a la hora de plantar la bomba Fijaros la cantidad de huecos que hay Y todo lo que tienes que mirar Es que me parece una auténtica locura Así que estamos en un 1 para 1 Se ha ido uno de los CTs El terrorista sigue lanzando Utilidad Y eso nos voy a negar Que ha sido algo bastante raro Sigamos viendo Se ha hecho la ronda No ha tenido que hacer mucho Simplemente esperar a esas dos personas Pero luego al tercero Le ha salido bastante bien Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Uh, interesante Iba a lanzar la granada Se ha ido el terrorista Y no la ha lanzado Y ahí que sí que están La ha lanzado Sigamos viendo chicos Porque esto es muy muy interesante Lanza el molotov Atención Mata al primero No sé si ha sido un flick Porque de hecho ha girado Bastante el ratón Sigamos viendo Sigamos viendo Porque Está interesante Este sospechoso Es lo que gusta Seguro que a vosotros también Esta cajita Se la ha agenciado La verdad es que Está a dos de vida Está en una posición Muy delicada El terrorista Está muy muy lejos Vamos a ver Si le sigue Si sabe dónde está Porque en este mapa Evidentemente puede estar En cualquier parte Vamos a ver dónde mira Cómo lo hace Fijaros que está En la derecha Y él justo está pasando Al lado opuesto Bueno Es que claro Hasta que se encuentren aquí Puede pasar El día del juicio final Chicos Mira Planta Se va Sabe dónde está Simplemente por oído A ver Estados de vida Se la va a jugar A un ninja de Fuse Se la va a jugar A un ninja de Fuse Ojo al terrorista Y le acaban matando Gana La ronda El terrorista Se hace Un 3 para 1 Un 1 para 3 Mejor dicho Así que nada Muy bien por parte El terrorista Y bueno chicos Lo que vamos hablando A vosotros este mapa ¿Os parece competitivo? Sí o no A mí realmente No me lo parece Me parece que se tiene Que acortar Que las zonas Que las zonas Donde se planta La bomba Tienen que ser Más simples Porque si no Es increíblemente complicado Poder entrar Y yo pienso Que este es un mapa Pues no sabría decir Si es un mapa Ceteo terror ¿A quién beneficia Que sea el mapa Tan tan grande? Supongo que al terrorista ¿No? Porque a la hora De defender Es muy complicado ¿Vale? Pero es que también A la Claro Se te puede sejonder Mucho Pero Juraría Tío Que tiene Algo Algo De I'mhack Lo que pasa Que no sé Exactamente Lo que es Pero este tío Si veis Todas las balas Que ha metido Hay un hack Que estoy A ver si me acuerdo Que lo tengo En mi cabeza Que es el plan Que donde pone Las mirabalas Balas No tiene recoil Ni nada Y me parece Vamos a ver Cómo lo hace Bueno Ahí No sé Si hubiera disparado No No estoy seguro No estoy seguro Sigamos viendo Chicos Lo que yo creo Que sí que nos lleva Es Warhack A destacar Lo de la granada Que eso sí Llama mucho La atención Esa granada No va a hacer daño A nadie Pero al margen De eso No ha hecho Nada extraño ¿No? También es cierto Que va a 06 Juraría Y ahora va Un 11-7 Que de repente El tío este va volando Vale Bueno Ahí mata a uno Que claro No sabe cuándo va a estar la acción Porque es un mapa gigantesco Ya por ejemplo Ahí ha fallado Un montón de balas La primera vez Cosa que le da el beneficio De la duda Pues de momento Creo que voy a decir Que no chicos Vosotros habéis visto Algo Que me podéis decir En los comentarios Para cambiar de opinión Opinión Toma ya Opinión Disculpad Bueno Esta va a ser Como la zona central De biome ¿No? Como veis Ahí sales directamente Haciendo un prefire Fijaros Tienes esa zona Y la de la derecha No sé si os gustaría ver Para ser sincero Ahora de repente Dispara como el culo Soy yo No sé si os gustaría ver A vosotros Partidas competitivas En estos nuevos mapas Para Oje Black Me ha gustado No me ha gustado Me Yo lo he jugado Y no hay por donde cogerlo A ver Yo creo que la realidad Es que biome estéticamente Es increíble ¿Os veis? Hasta la zona central Se hace al primero Biome estéticamente Es increíble Pero Uff No sé tío No sé No sé No sé Ya como digo Sub-0 me parece un mapa Mucho más competitivo Que este De hecho se nota Que es el creador De caché No FM Me pone Y por cierto Después vamos a hablar De De Un vídeo Que vi De un Youtuber No sé si es inglés O a saber de dónde es Muy muy interesante Que habla acerca De la idea De que prefiere Que el juego Siga teniendo Estas pequeñas actualizaciones Uy ese paso Ahí Pero ahí de repente Le pegan al tío Porque están apuntando Este tío es muy raro Como digo Hay cosas que parece que sí Y otras que no Etcétera Etcétera Pues lo dicho La idea básicamente Que voy a hacer En el siguiente vídeo Es Que el tío Prefiere que el juego Siga poniendo Estas actualizaciones Como sabéis Nuevos modelos De Nuke Estos mapas Competitivos La actualización De Halloween Y no Este tipo de cosas Le molan Un huevo Más que Una simple operación Que nos den por culo Todo el año ¿No? En plan Sabéis Que Valvet Realmente se está Interesando ahora Por el juego Y se nota En vez de lo que hacía Anteriormente Que era Nos ponen la operación Y vale Aquí ya Hemos hecho Nuestro trabajo Pues chicos Yo sinceramente He visto lo visto Ya que llevamos Ya siete minutazos Voy a decir Que no lleva nada Es cierto que ha habido Algunos momentos De bastante duda Por ejemplo La granada El Aima A veces Que era demasiado bueno Pero vamos a poner Que no lleva nada Así que Empezamos con la apertura Vamos a ver Si nos toca Algo que Sea sugerente Que hace mucho tiempo Que nos toca nada Ni una mísera Rosa Así que bueno Primera caja Nos tocan una dual veretas Y ya sabéis Si queréis más Cazando hack Reventar el botón de like En este caso Uff La caja Uff La rosa Pero esto que es Bueno me toco la morada Menos en nada Pero Pero Que ha pasado ahí Joder Es como Yo que se Bueno en fin Última caja Y nos vamos a ir Ahora si que si Al siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de caché Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Tiene huevos Porque se ha cogido Una deagle En ronda De pistolas Como sabéis Una deagle En ronda De pistolas Es muy raro De ver Tienes que tener Una confianza En ti mismo De la hostia Porque evidentemente Vas sin chaleco Eso si De dos balas Le revientas No se Pero yo la deagle Nunca la he visto En el bando De pipas Depende del mapa Como digo En caché Se la coge Mucha gente Para la zona De medio Toda hay que decirlo Pero él ha ido Directamente Bueno No ha visto Que había nadie En medio Y ha ido a ver Vamos a ver Está cogiendo Las espaldas Mata al primero De un one tap Al loro Este tío va dando One taps Es cierto que El CT Ese no sabía Lo que hacía Estaba mirando A la pared Pero Puede que estemos Con una smurf Puede ser Ahí le ha metido Bien la ráfaga O simplemente Es que está viendo Todo demasiado Fácil Y va dando One tap Vamos a verlo Le queda el FK Así que sigamos Viendo Sigo hablando Del tema Que estaba comentando Antes Mientras vemos Este cazando hackers Vamos a hablar De eso Que preferís vosotros Decidmelo en los comentarios Yo la verdad Que yo si quiero operación No por el hecho De que Eh Las cajas Las skins Etcétera Etcétera Eso ya para mi Ha pasado De hace tiempo Al segundo plano Eh Yo siento que Nuevos modos de juego Nuevos mapas Eh Retos semanales Que te da Por ejemplo La medallita Que fuimos subgradeando Uy Aquí no la ha visto Mira Ahí se ha puesto nervioso No sé Son cosas que hacen Al juego más entretenido Tener retos Tener cosas diferentes No sé vosotros Que opináis Pero a mi Las operaciones Por lo menos Me hacen pasar Un muy buen rato Y de hecho Y una de las cosas También más importantes Son los tropeos De skins ¿Por qué digo eso? Porque hay gente Que no tiene tanto dinero Para comprar Muchas skins Pero que gracias A la operación Evidentemente Tienes que pagar la operación Eh Por cierto Si sale operación Tendréis sorteo De unas cuantas Dicho que da Eh Uy Ahí se le ha reventado Lo que yo pienso Es que los tropeos Son muy buenos Suelen ser bastante buenos Suelen dar Dragon Lord Medusa A ver Suelen Hay una probabilidad Muchísimo más alta De que te den Grandes skins Por lo tanto Está todo el rato Intentando dar Guantarse el loco Este Ha empezado fuerte Pero ya Ya se le nota Que va flojeando No sé Las operaciones Yo las veo Un contenido Bastante útil Oye No ponéis operaciones Y ponéis los pases De temporada Como lo tiene Dota 2 De putísima madre Lo compro Pero vamos Lo recompro Porque no sabéis Lo que tienen Dota 2 Pero tienen una auténtica locura Pase de batalla Bueno no sé si eso Sea lo de Fortnite Pero vamos Evidentemente Eh Madre mía Eso es una auténtica locura Es mucho mejor Que una operación Oye A lo mejor Están tardando tanto tiempo Porque están redefiniendo El concepto de operación A mi Me valdría Lo que todo el mundo Está pensando Es Estáis tardando muchísimo Darme algo Que realmente merezca la pena Por favor Yo creo que es lo que Está en boca de todos ¿No? Así que bueno Eh Eso es lo que quería comentaros Esperemos Eh Yo dije Yo Hace meses Que creía que en noviembre Iba a salir algo muy importante Veremos si ha acertado O veremos si yo De pitonizo No tengo mucho futuro Y bueno Eh Yo creo sinceramente Que estamos ante Una smurf Que se está paseando Por el mapa Eh Pienso yo que Como sabéis Que los smurfs son No voy a decir igual Que los hackers Pero del mismo palo Porque joden mucho el juego Entiendo que haya smurf Yo vengo de otros juegos Que habéis muchos smurfs Por ejemplo League of Legends Yo cuando lo jugaba Hace tiempo Hace unos años Era Era normal encontrarse smurf Pero es que lo del counter Es una auténtica locura ¿No? Hay mucha gente Que me dice Black joder Es que el counter Para atraer nuevos jugadores Es realmente complicado Porque Hay hackers Que yo pienso Que la gente Se está quejando De más De los hackers Porque yo pienso Que ahora hay Muchisísimo menos hackers Que antes Pero bueno Black hay hackers Black hay smurf Eso si lo puedo decir Y No sé Black Black Los 64 Tierra No sé qué Es demasiado complicado Meternos en el juego Cuando hay tantas trabas Yo no pienso Que haya tantas Pero los smurf Si que tenéis que tener Un toque de paciencia ¿No? Porque Bueno Eso lo sé En todos los juegos Y yo creo Que cuando uno Entra a jugar A un nuevo juego Todos aprendemos A base de hostias Os digo por ejemplo League of Legends Porque es el juego Que más a hostias Aprendí Porque era un juego Totalmente distinto A mi zona de confort Yo siempre he sido Una persona de shooters He jugado como sabéis Halo, Gears of War Call of Duty Todo de consola Y de repente Meterme en el ordenador Eso por empezar Y meterme en un juego Que es Pues eso 5 para 5 Así que nada Chicos Yo creo Que esta persona No lleva absolutamente Nada Simplemente Está smurfeando Está jugando A one taps Tú Cuando juegas De este modo Es porque Evidentemente Estás smurfeando A ver Te puedes poner A jugar a one taps En tu rango Pero no te va a salir Nada de lo que le ha salido A esta persona Aparte Veíamos como los CT Se movían Bastante toscos Estaba todo el rato Este cogiéndole la espalda Porque mucha gente Me dice Black Os pongo un ejemplo ¿Qué tengo que hacer Para pasar de Nova A Serif? Y yo digo Bueno Saber disparar En esos rangos Ya más o menos Saber disparar ¿No? Lo que te diferencia Del resto Es el timing Es saber Cuando moverte Saber cuando rotar Saber cuando Está pasando algo Imagínate Eso es una putada Eso es una putada Imagínate No ves a nadie En medio Y dices Hostias Esto es porque Van a ir a Una zona Y tienes que ir Tienes que decirlo Eso para mi Es lo que diferencia A una persona Joder tío Esto es un desastre En fin chicos Antes de que me ponga A llorar Vamos a por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Mirage Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Matar primero Con ese headshot Matar al segundo Que estaba también El eléctrico Con esa Deagle Joder Este tío Va puto Volando Ahí la mira No la tenía Donde la tenía Que tener Vamos a ver Porque vemos Que lleva 13 kills 90% De headshot Que eso es una auténtica Burrada En 9 rondas O sea Fijaros Sus stats Son una auténtica Locura Sigamos viendo Ahí si Le ha visto el brazo Pero ahí vemos Como ha estado dudando Constantemente Sin mirar arriba Mirar Donde Donde poner el ojo ¿No? Vale Decide no subir Y ahí Le ha oído Perfectamente Acaba con él Con la deagle Pues ronda Demasiado buena ¿No? La que acaba de hacer También se ha hecho un 5k Sigamos viendo Chicos y chicas Ahora en este caso Va a optar por ir Hacia la zona de B Pero con ese molotov Complicado Y se está quemando Su amigo Así que la cosa No pinta nada bien De momento En esa entrada Hay uno en ratas Cubriendo esa zona Por cierto Si se ve como Que parpadea aquí Mi cámara Disculpad No sé lo que está pasando Con la cámara De repente Se ha ido a la mierda Esa flare Tiran Tira ese molas Ahí ¿Ha visto dónde iba? Es un mod bueno Para pasar Está bien pensado Son detallitos ¿No? Son detallitos Tiene una persona detrás Ha disparado a su amigo De hecho En la P90 Acaba con el otro Mata al primero Decidirá entrar Con el AVP Creo que la ha visto ahí No estoy muy seguro Me parece que van a rotar Así que voy a poner Cámara rápida Van a rotar Efectivamente Va a ser lo que van a hacer Vamos a ver Qué Bonplan eligen Porque hay uno en CT El otro Bueno El otro le va a matar De este corta Lo ha hecho muy muy bien Ahí el CT Así que bueno La primera ronda Ha sido increíble La segunda ronda No tanto Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa Qué es lo que decide hacer Vemos que hay una persona Que está rusheando palacio Y él justo decide No ir a palacio Ahí Ha estrafeado Las cosas como son Ha buscado Que el CT Puseara Por cierto La caja es preciosa Pero Uff Este tío le echa Le echa huevos Porque Era complicado Saber que había Alguien ahí Entendéis O sea Tiene que tener Ya horas de juego Para decir Oye Nos han podido rushear Puede haber ahí alguien Tiene un humo Y le mete A través del humo El CT Telita Telita Sigamos viendo Vale Vamos a ver Si tiene algunas referencias De humos Y demás movidas Como veis El CT Ya está rusheando Tiene la info De que no hay nadie En medio El timing De este tío Es Yo que sé Tío A no ser que le hayan Dado a info De que alguien rusheaba En medio Pero juraría Que nadie ha podido Hacerlo Tiene cosas Que dices Lleva Wallhack Y otra Que dices Uff Porque ya ha acertado Rotaciones Pero Si llevase Wallhack ¿Por qué al de antes De este palacio La ha extrafeado O se ha jugado Que le den tantas balas Es raro Es raro A ese por ejemplo Le han fallado Bueno Tiene la info De que hay alguien corta Vamos a ver Justo Donde mira ¿Qué hacen los CTs? ¿What? ¿Qué tiros es ese? ¿Qué locura, tío? Pues ahora que lo veo Por stats Hay dos personajes Que están jugando Un bot Y el resto Que no da ni un tiro A la puta de oro Es que tiro La ha metido con la Deagle Tú Súper random, eh Tienen ese humo Voy a poner No sé qué botón le he dado Gracias Voy a poner cámara rápida Hasta que se vaya el humo Ahora Si mira solo a ratas Este tío va cargado Uff Pero por ejemplo Al segundo no le dispara Sabe que ahí hay alguien Le va a tirar la granada Joder, tío Hoy está dura la cosa, eh Lo bueno que no nos están tocando hackers Pero este tío Tiene cosas de Uff A ver Yo por Por los timing que ha cogido De ver gente en la espalda Diría que sí Ahí, por ejemplo Nadie le ha podido dar la info De que hay alguien De hecho Están todos en B Menos la bomba que está en A ¿Quién hace? Esto no lo hace nadie El fake de O sea Nadie va a 4B Esto es una locura 4B Y uno va a plantar la bomba Y nada ¿Quién hace eso? Hostias, tío Es que tiene algunos tiros de De flixot ¿Entendéis? O sea De que pega el ratonazo No están viendo la bomba A ver Tiene detalles de De que pega unas balas A este lado Pero Y Warhack A lo mejor Es que no veas, tío Mete unas hostias Este tío ¿Puedes llevar a Enhack? Warhack Es que Buah, tío Estoy dudando De las dos De este momento No puedo ponerle nada Pero ahí creo que sí se le ha ido la mira Que apunta al pecho Y se le ha ido la cabeza 77% de gesso Con 24 kills Tío Ahí se le está oyendo ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Ha habido balas Que no me las creo Para nada, eh Ha habido balas Que no me las creo Para nada También el timing Que ha tenido Yo creo que voy a marcar Que tiene IMA assistance Warhack Fijaros Que le voy a poner Que no Aunque me da Que disimula Bastante bien Pero yo creo Que Warhack O sea Que Einhack Lleva, chavales Que pone la mira En un lugar Y le dispara Lo voy a poner Ya me diréis Si vosotros pensáis Que tengo razón O que no En los comentarios Así que chicos y chicas Ha sido uno de los cazando hack Más difíciles Que hemos tenido Muchísimo tiempo Así que espero Que lo hayáis disfrutado Espero que lo hayáis pasado bien Y nada Deciros como siempre Que muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Que sois increíbles Y de momento No tenemos suerte Con las cajitas Así que chicos y chicas Última caja Y mañana Nos vemos En un nuevo video Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Un saludo Y hasta la próxima Nada Chao 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 Gracias por ver el video.